Se trata de una medida impulsada por el organismo ejecutivo y avalada por el Congreso de la República con el propósito de garantizar el bienestar común y la seguridad de los pobladores de Tajumulco e Ixchihuán en el departamento de San Marcos, quienes por varios años han sido protagonistas de un conflicto territorial. El estado de sitio durará 30 días más luego que el gobierno prorrogara el decreto 37-2022 y que el Congreso lo ratificara. La ampliación de esta medida obedece a la necesidad de mantener a las fuerzas de seguridad en la zona de conflicto para evitar nuevos enfrentamientos y continuar con los operativos. Las autoridades del Ministerio de la Defensa aseguran que en los primeros 30 días de estado de sitio en esa región de San Marcos se han localizado ilícitos como armas de fuego, municiones y droga y se han erradicado matas de amapola. Las investigaciones efectuadas señalan que detrás de los enfrentamientos entre los pobladores figuran miembros del crimen organizado, por lo que otro de los objetivos de este estado de sitio es desarticular a esas bandas delincuenciales. Los elementos del Ejército y agentes de la Policía Nacional Civil se han mantenido en puntos estratégicos de Ixchihuán y Tajumulco, donde impulsan las acciones de seguridad ciudadana. El conflicto territorial entre estos dos municipios de San Marcos lleva varios años y ha dejado decenas de personas muertas.